Muy buenas amigos y bienvenidos nuevamente a ARK Hoy estoy solito, los compas están comiendo, haciendo por sus historias No pude jugar en toda la mañana, yo tampoco pude grabar nada Bueno, aquí estamos de nuevo en casa, esto hace un ratillo de... Ya no me he sacado los bichos, padres de comer y demás Y me he encontrado... ya me he sacado por pasar que tenemos un nuevo bicho Tenemos un parasauro, level 26 Va a echar de menos a... a nuestro Paco Ya que nos lo mató, creo que fue un carno Fue una movida un poco rara Ahí tenemos al parasauro, level 26 Tenemos el raptor, level 32 Que son Madden Cartulini y Juliaria que fue que los pilló a los dos Y arriba tenemos el Teranodon, level 54 De momento nada, no los sacamos de aquí, no los utilizamos prácticamente a manada Estamos buscando una nueva ubicación Porque ya que nuestros vecinos... He podido aumentar los muros todo lo que he podido Pero los vecinos no nos dan alianza Una manera de cerrar aquí, con lo cual aquí un Rex mete el morro Aquí he subido este otro piso, no puedo hacer... Tuvo que hacer doble valla No nos dan alianza, con lo cual me es incompatible subir más los muros De hecho no me deja subir más los muros de ninguna manera No me digas Aquí al final me dejó cerrar, aquí también estaba abierto Primero puse una esquinera y luego ya me dejó poner la pared normal Hace un par de días entramos aquí otra vez a jugar Andamos allí, llevamos ya dos días buscando una nueva ubicación Ya la tenemos por fin, os lo enseñaré ahora sí eso Yo estaba dentro de casa rearmándome Que además entramos los tres Entramos Gerincho, entró Pompeya Y entre ellos Julería, los tres a la vez Yo me estaba dentro pues rearmando los muebles y demás Yo cada vez que me voy tengo la manía de... Como estoy acostumbrado al PVP Pues tengo de vaciar todo lo que tengo en el cuerpo Dejarlo por los armarios y por ahí Y me estaba rearmando, vistiendo y demás Y ya escuchaba Gerincho Oye, hay un tío aquí, ¿quién es este tío? Y tal Yo hostia, ¿a dónde? Bueno, miento Pero si hice también ese otro cierre La doble puerta para los dinos Este creo que os juraría que no la visteis O sí, sí lo visteis Porque aquí guardábamos a Paco Cuando mostré lo de nuestra bandera La bandera de España está ahí arriba Pero que mostré aquí el cierre Pues empezó este Gerincho Oye, aquí hay un tío, no sé quién es Y tal, ¿quién es? Y le paga, si va a ser alguien Que alguien metió a alguien más en la tribu y tal Y vinimos para acá y encontramos aquí Aquí había un pedazo de carno que flipáis Aquí medio cuerpo dentro Y aquí un carno tirado Y resulta que eran los vecinos Y por lo que me dijo una de ellas En un mensaje de estos del chat Puse ahí por mi inglés cutrillo Mi inglés de barbate Que el carno nos había reventado al Paco Y yo creo que fue que ellos desde allí Pues lo vieron o algo Vinieron a por él Y de hecho al final lo domaron Lo tamearon A la movida, pues ellos estando aquí Pues dándole al triángulo Estaba al lado del cuerpo Perdón, al lado del cuerpo del tío Dos al triángulo Y te sale la opción de Solicitar alianza Algo así Le mandamos, pues 20 o 30 alianzas Y luego llegó volando en un Teranodón Llegó el compañero de él también Y también alianza Y con la mano nos decían Con esto de emotes Como que no Como que no Como que no querían Y venga, ahí venga Les mandé un mensaje por la Play Saqué sus nicks Les mandé un mensaje por la Play Es en inglés Yo Como buenamente pudo Se lo mandé Y pasaron Ni contestaron Ni nada Entonces Como no me gustó Así mucho eso Que estuvieran dentro de lo nuestro Que encima les pides eso Que les mandas el mensaje Que es para poder elevar los muros No queríamos alianza Para otra cosa De hecho el mensaje Se lo Lo tuve un poco el traductor Y fue lo que les dije Que simplemente queríamos aumentar Los muros para defensa Y que nada más Que no queríamos la alianza Para nada más Que si lo querían Que nos la retiraran Y nada No 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 querían No querían No querían No querían Y volví una de esas Volví Y seguían aquí Que cogí Cogí Me puse a hacerles muros Alrededor Les cerré por aquí Y les cerré por aquí Con la mala suerte De que su carno Estaba aquí asomado Y pudieron saltar a él Y me atropea a los dos Aquí dentro Estamos dos aquí dentro Así saltando Los vangos Los vio a saltar Como diciendo Venga quiero escapar Quiero escapar Lo vio saltando Y yo me estaba meando De risa Me diciendo No querían esa alianza Pues ahora os jodéis Y os morís ahí de hambre Y os voy a robar Todo lo que tengáis encima Cuanta mala suerte Que si pudieron silbar A su carno Que estaba aquí asomado Lo silbaron El carno entró Porque el carno Esas paredes de solo un piso Las pasan como si fueran papel Y se pudieron subir En el carno Y marchar Fue la pena Tío Dios Y luego andaba yo Por aquí y por fuera Cazando pescado Para darle comer Al teranodón Y demás Y un dios en teranodón Me fue a picar Solo como estamos en PV Con lo cual no me hizo daño Pero si, si me atacó Me atacó un par de veces Como diciendo Cabrón Cabrón Tú cabrón Que te estoy pidiendo Una semana Que nos quitaras de arriba Los cimientos Que por cierto No los veo Si, miradlos ahí de arriba ¿No ves? Esos putos cimientos Pocupas los cimientos Estas vallas No los puedo elevar Que hace falta por lo menos Dos alturas más Para que los raptores Los carnos y demás No nos entren Por eso luego Como pude Cerré ahí a los A los bichos nuestros Pero me jodió por Paco Tío Ya teníamos Bastante guapo Este de aquí no está Este es nuevo Estos dos son nuevos Este es nuevo A ver que ahí solo había una altura No había manera de hacer dos alturas Y por aquí entró el carno Y nos mató a Paco Una pena Además fue el día Que lo estuvimos jugando de arriba Cogiendo leña Y recursos Fue ese mismo día Nos lo liquidó El puto carno Tío A ver si cojo algo de Para hacerme una lanza No, una lanza no vale Por lo menos tres lancitas Al cazo o algo Para darle a comer a los bichos Bueno, tiene algo de pescado Los dos Entonces no sé Si irme ya a la nueva ubicación Ya tenemos ya Estamos haciendo ya los cierres Es enorme Está muy cerca de la nieve Hay poca actividad Se ven muy pocos dinosaurios Por lo menos Dinosaurios malos Solo vimos escupidores Y un raptor Que me lo cargué Porque me atacó Evidentemente Y me lo cargué Y me lo jalé La zona Bueno, no es mala A mí me gusta Aquella zona Se ve poca actividad De bicho Y humana Mucho mejor Porque no hay casi nada Hay muchas casas Así grandes y tal De esta gente Que va chetadísima Y allí Tiene un montón de historias Y un montón de dinosaurios Grandes también Pero se ve poca actividad Yo por decir que ayer Vi a un tío Que además llegó en un En un ¿Cómo se llama? Este que vuela Que es muy grande tío Teranodón Uno que vale para cargar Ay, coño Si lo tenía la punta de lengua Que antes lo nombré Pues llegó el tío para allá Y nos decía Que nos Tenemos allí el barquito Y todo ya Súper guapo Que nos fuéramos de allí Dijo el tío por el chat En inglés Yo estaba jugando De noche a horas Así un poco perjudiciales Para la salud Pues andamos Tameando un trique Un Tricerator Triceratops También lo tameamos Ahora lo enseñaré Nos costó Era un level 110 Nos costó La de Dios Nos costó Porque nos pondríamos Sobre la una A darle llamazazos Para dormirlo Y lo acabamos Lo acabamos de tamear A las 4 de la mañana Nos llevó casi 3 horas Noquearlo Transportarlo A Además coincidió Que a última Lo fue a atacarme No si fue a mí O a A gerincho tío Y Y le abrió las puertas Del barco Y se metió Para el barco Entonces cerró las puertas Y quedó dentro Como bugueado Entonces Dios Desacuerdo Y desde arriba Pim pam Pim pam Pim pam Lo podemos cargar Lo podemos dejar cao Para tamear Aún triste matarlo Calculamos fatal Y no lo matamos Y no lo matamos De milagro tío Voy a pirarme unos lances Voy a buscar algo de comida Para esto Es lo que me da tiempo Me tengo que pirar En menos de una hora Así que creo que me da tiempo Para Para grabar Acaba de decir Azurratillo Mena Por el grupete Del farming Que ha metido Nuevos mods Al farming Pero ya lo miraré mañana Es que hoy no me da tiempo Nada Nada Todo el mañana De recaos Probablemente conectéis Según me estoy conectado Que acaba de entrar Pompeya Además estamos hablando Con Pompeya Pues me escriba la mujer Que tiene que ir acompañada A hacer una movida Y ahí voy a ir para el dentista Pues ahí dejé la play Y va a ver lo que tarda El trato no tarda mucho Llega a casa a las 2 y cuarto casi Por decir que me acabo de sentar Ahora mismo la play En todo el día A ver que tampoco pasa nada Alguna vez al año No hace daño Tío Ir a los recaos Todo lo digo yo Como acabáis de comprender Venga Tienes lanzo Pues con tres lanzos Ya se puede hacer algo Bueno agarrote nada Pero no voy a Tamear nada Más que nada Pues no tengo tiempo Tú imagínate Otras 3 horas Como ayer de tameo Y éramos 2 Yo iba por vallas Él le metía para allá La movida Y me quedaba yo Vigilando A ver no Porque te venga un jugador Y te lo mate Que no sé si lo puede matar O estás tameando Pero más que nada Por ¿Eso se puede coger? No Bueno debemos Porque te venga un depredador Y te lo reviente Tío Por la nueva zona Eso está muy bien Tío Tenemos un sitio Súper amplio Tenemos dos zonas De agua Hay dos casas Tres casas O cuatro casas Alrededor O sea no nos perjudican Digamos que es aquí La nuestra zona de playa Hay una casa para allí Hay otra para allá Hay otra dos para allí Está muy bien Muy bien Muy bien Estamos cerca de una isla De la idea de los depredadores Jodería que es Que hay tinta de sable Cerca de la nieve Que hay dames lobos Argentavis Me jode Porque yo aquí Le metí muchas horas Bueno Este raspán Vamos a dejarlo Como Yo que sé Por raspán Para esta zona Digamos que esta zona Está en la zona sur Y otro raspán La tenemos en la zona norte Entonces bueno Está bien Pero tienes que venir para acá Por recursos o algo Pues aprovechas y bajas para acá Le he pido algo de comer Por si Ahí me dijo mi colega No apretes tanto el triángulo Déjalo calcado Si va a coger tres veces igual Y la verdad que mira Si os fijáis Tテras calcados Tres veces Y la planta desaparece O sea es lo mismo que hacer Lo que hago yo que hago Tlatatatatatatatatatatata Porque Él solo lo coge tres veces Con lo cual Da igual a muchas cosas Que le pegas al triángulo Que no va a coger más rápido Hay muchas plantas Como estas así Moviendo Bueno Pero si no Buah Que lagazo tío Ahí hubo parche Mega extra parche Metieron de 2 gigas y pico al arca Habían metido animales nuevos y demás Y estando en la zona de la nueva De la nueva casa Donde vamos a hacer la base principal Esta digamos va a ser una casilla Una pastilla abondeando por aquí cazando O lo que sea, pues vienes con los animales y los proteges Ahí un poco para rearmarte o lo que sea Pues vimos uno de los dinosaurios nuevos Nos hemos llamado, es un estilo un raptor Pero en miniatura, muy chiquitín, que dijo Puta roba tío, llevaba Andaba como si fuese un raptor, con las manos Con las patas pequeñas delante así encogidas Y llevaba una mochila, si ves como corre Es igual que un rato, tiene la misma cara de cabrón y todo Y es malillo, es malo Pues corría con una mochila que no sé si se le ha quitado a mi compañero A Gerinche, porque es por eso ese chisme Ese hecho te roba del inventario Que cuando me lo dijeron y por la mañana Flipé, me dijo mi amigo Nazan en un mensaje Que era Play, un saludo Nazario Me lo dijo, dice, pues creo que uno debe estar Andar robando y yo, pues juraría que ayer matamos a uno Y luego lo matamos, al final me dio pena Luego estuve simiándolo de cerca y tal Iba a grabarlo, pero aparte que eran horas muy tal Yo no puedo hablar por el micro esas horas No, no, no me dio tiempo racional y al final nos lo cargamos Y yo la mochila llevaba madera Y no sé qué en la mochila No sé qué y se la pillaría Puede hacer no solo ver bichos, solo ver algún bicho para que el bosque de allí Esa zona está muy Cogida ya, y llevo ya muy bien de días Que no veo aquí actividad, tío No veo mucha actividad Yo no sé cada cuántas horas se regeneran Los dinosaurios Para comer y eso, pero es que hay muy pocos Veo, puedo decir que veo escupidores Hoy por la mañana salí a cazar Nada, vi una tortuga Una tortuga, yo solo Como que no me apetece mucho darle caña Porque me va a matar A mordiscos Bueno, con el arco y tal Desde lejos No me voy a contar si es muy rápido La verdad Se que muerde la hija puta ¿Eso qué es, tío? Hostia, un castor Pues eso sí que era bueno pillarlo para... Dique de castor Flipante Mira Flipante, tío Ahí te voy a tener que haberlo dejado Pues eso sí que se interesaba tamearlo para madera, tío Dique de castor Tengo que decir solo a los compañeros ¿Dónde es? Ese sí que era bueno tamearlo Porque coge un montón de madera, tío ¿Dónde estará? Igual alguien sí ya se lo... Se lo ventiló Supongo que el castor saldrá al monte Supongo A pillar... A pillar movidas Y volverá Por si el castor dice que te coge... Es el animal que más madera te coge, tío Pues igual tiene que haberlo dejado Y haber mantenido por aquí una ligera observación Entre los compis y yo Para tamearlo, tío Lo que no es el ser en PvP En... 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 En PvP No, en PvE Que estamos jugando Y ahora en el 604 PvE Si se puede con el... Con un pajaraco se puede coger Un Quetzal Un Quetzal, tío Ahora me vino la memoria Un Quetzal Fue con el que se acercó el chaval Esta vez que nos marcháramos Te digo Queremos nuestra puta barca Y nos fuéramos de allí Con la pedazo zona que hay allí Pa' todo el mundo Es que siempre que dice este Estamos edificando los muros todavía Ya tengo ya dos puertas grandes Pa' marcar un poco Estamos ya todo de cimiente De pilares, de madera Pa' que no nos lo quiten, tío Mira, ahí va un argentavis Con un chico ahí montado Hostia, dónde estará el castor, tío ¿Castor es, no? Parece, sí Ya que hay un fulano Entonces ya no te deja hacerles nada A dar serie Puedes simplemente metarle con un hacha Por eso os deja arrastrar Por mí ahí viene otro Es que esa casa de ahí Están súper chetados, tío Tienen dos wrecks robóticos de esos Tiene un montón de historias Bueno, como estáis viendo Está todo esto es quirmado Claro, estos tienen animales tan grandes Que saldrán para aquí a cazar Código PIN Todo con PIN Muy bien Estos ya están escarmentados Para ello no se puede pasar caro Estos pinchos que ponemos Yo no pongo Pero bueno Que los pongan Yo no pongo porque no A mí no me hace falta Pues evitas que los bichos pasen De un lado para otro, tío Entonces Llega un momento que Que vamos a pasar putas Por ahora de buscar comida Es que te metes en el agua Es que ni en el agua Hay bichos, tío Aquí siempre te atacan las pirañas Es que no se ven ni peces, tío Cuesta coger todos los bichos Está todo, 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 todo Reventado Allá al fondo hay un pez, me parece Hasta peces te cuesta ver, tío No voy a cargarme este tío Pero bueno, ahí sacas carne, me parece ¿Qué level es? No sé qué level se ve a ese chaval Level 2 Este acaba de empezar a jugar Pues level 2 lo haces ya Con solo meterte en el agua y salida Tienes un level Mira, ahí tienes un re-extro Que se ve mal Un robotito de esos Esto Pues eso Que no se ve No se ve actividad De dinosaurios, tío Mira, ahí van a por más movidas Acabamos con todos nosotros, eh Con todo, con todo Donde tenemos esta casa La parte de la Ahí se mueve algo O lo soñé Allá arriba De esa estructura Ah, es una hoja Qué pena, tío Nada, mejor darte una vuelta Con el terrenodón Y desde otras alturas Buscar que haya algo bajas Siempre cuando no sea muy agresivo Y te lo mate Lagazo Va fatal, tío Podría hablar Al lado del lag Pues me metieron Un 5 dinosaurios nuevos Y me metieron también Como una cámara de fotos Que no sé dónde está No sé qué botón será Mira, te retrocede 20 metros para atrás El lag Pues aquí siempre tenemos Raptor Siempre tenemos De todo Y aquí solo, tío Mirad para la costa Ya veías un Raptor Ya veías No me salen los nombres, tío Como el Paco And Company, tío Y aquí nada Ahora nada Nada, nada, nada Acabamos con todo, tío Qué pena Como la vida real El día vas al monte No vas a ver ni un pájaro Pero bueno, esto es un juego, ¿no? No vamos a comparar Mira, pues 100 de madera Me acaba de dar el castor Mira que lagazo, ¿eh? Este del vecino mío Fijo Mira hasta dónde viene Al qué no importa Que no edifique aquí, tío Ocupar zona, nada más Y me ocupa de sus cimientos Aparte yo no puedo elevar La finca Le van de las vallas de seguridad El periómetro de seguridad No crece vegetación Fijaros ahí que calvay No hay vegetación ninguna Y ahí siempre Cuando empezó Yo por aquí Que ellos no estaban Que solo me hice una mini casetilla Y tal Lo mejor Que no sé si lo grabé No me doy cuenta ahora Pues por ahí Había piedras Había de todo, tío Mira, eso es nuevo Un tal vodka Bosca con naranja Bosca con limón Prefiero con limón La verdad Nada, tío Es que no hay manera, macho Y si yo lo quiero cazar Para dar a los bichos De comer Buah Que lag, tío Es horrible Como este tío Lo debo poner por aquí arriba Dos o tres cimientos más La jode toda Y fijaros Que lo tiene todo plagado Todo eso de ahí abajo Pues siempre había árboles Eh, ahí se mueve un bicho No Es una piedrita No hay animales, tío No hay actividad Para cazar Y para aquí tampoco me quiero meter Porque luego te viene un raptor Son rapidísimos Si lo ves De lejos Y ha controlado su movimiento Pues le puedo esperar una piedra O algo Pero sí que te sorprenda Nada, 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 nada Mira, no ves, tío No crece nada aquí Nada, nada, nada Yo llevo tiempo Que sin picar aquí nada, eh Para que arriba Hace que no subo Dos o tres días A picar madera ni nada Las piedras Ya no aparecen Ni las piedras, tío Que tiene cimientos Hasta para allá arriba Tiene cimientos el tío Y aquí había bichos Yo cuando empecé a jugar aquí Eso estaba lleno de bichos, tío Por todos lados Cuando miraras había bichos Bichos y bichos Y son estos Que me puso aquí El cabrón del Aquí en el borde Ya lo puso con vista Para joderme nada más Los que me impiden Elevar Ya es tú Qué distancia hay, eh Pero El juego considera Que tal Aunque también Lo que no entiendo Porque ya no se lo impidió Pero yo lo entiendo A mí me pone pega Que estaba yo ahí primero Que él Y a él nada Mira, mira Mira todo lo que tiene aquí Ya está meado, eh Mira el paí Todo lo que tiene este tío aquí Les tendrá pin Supongo Cabrón Mira ahí arriba También tiene cimientos Vaya calva Ves así el paisaje Para que están Una bicha Que pasaron los forestales Por aquí Lo destrozaron todo, tío Y nada Yo estoy buscando algo Para echar de comer A los bichos, tío No hay manera No sé qué tal Hablando de hambre Aquí el otro día Encontré un raptor Que me lo cargué Del 75 creo que era Y es que no hay manera, tío Bueno, cuando El vídeo que subí Mostrando la bandera Desde el aire Muestra un poco Lo que tiene esta gente aquí Ya tiene el Rex Biónico Ha quedado ahí enfrente Bueno, no me está viendo También que fuera de ellos Todo, todo, todo Todo lleno de cimientos Todo lleno de Deforestación Ay, Dios mío Mira esos chismes Qué bichos Esos son para caca Jularía, ¿no? Aqueles acuáticos De la cresta Luego el robótico Pues nada Me da a mí que vamos a tirar Toda la hora del gameplay Buscando recursos Buscando comida Para nada Son menos 20 Quedan 40 minutillos escasos Ahí 20 Tengo que chapar el chiringo Mientras que me acabo de preparar Y no, para el cole A ver si se mueve algo por ahí No sé a partir de A qué hora se empieza A regenerar otra vez La vida A los bichos Es que no hay nada No hay actividad, tío No hay actividad animalística Ya ves como que Tiene la vuelta ¡Pum! Un rex o algo, ¿eh? La suerte que tengo Primero busco un bicho Me encontraré uno grande Voy a correr Joder Con todo lo que había por aquí Había piomias Había de todo, tío Tortugas Dos pequeñajos Que andan a ras Se le hacen una salamandra Pero gorda Que no se mueve nada Nada, 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 tío Ahí se podrá bajar Me pego una hostia De tres pares de cojones Qué pena, tío Ahí se mueve una rama Nace el aire Y el tío Si va a llevar ahí Un chimpancé O talzán A ver si no caemos, ¿eh? Vaya, vaya, vaya Hay que bajar despacio Mira qué pedazo árbol, ¿eh? Hostia, tío Mira qué lagazo Me mandó para atrás otra vez Ni escupidores, tío Por otro lado Nos vamos Se va a actividad Pero bueno Hay triceratops Hay escupidores Hay algún raptor Hay muchos dodos ¿Cuánto hace que no vemos Un dodo por aquí? La de Dios Mira, mira, mira Pues lamentablemente, amigo Te voy a tener que matar a ti A medida que este corre mucho Con lo cual A ver si lo ataco De allá para acá Y que se enganche En la Que se enganche En la roca Vale Voy a atacarle De otro lado Me cago en tu madre Estos 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 son jodidos, ¿eh? ¿Esto qué es, oh? Pasó de volar Ya he perdido el bicho No, está aquí Está aquí Voy a intentar empujarlo Oh, no Para allá abajo Que se atasca allí Mira, se queda atascado el pobre Me da pena, tío Pero es que Tengo que dar de comer a mis bichos Paranosaurios Es lo que tenemos allí He matado a tu A tu primo, tío Pero es que me hace falta A mí una vez 12 Ya me vendrá bien bicho por atrás Me matará a mí Y me caray Bien por el primo Hay que alejarse un poco Y darle otra vez Es que no No sé si es que se queda bugueado Por eso no me da la comida Mirando con el pico A ver Nada, no No me van a ir a ti ¡Wow! Joder Qué mal va, ¿eh? Es que tengo miedo Que no me esté contando los golpes Y no me dé la comida Déjame mirar No venga uno grande Que haya olido la sangre ¿No? ¿Te imaginas? A ver, hombre Quiero comprobar que le esté pegando Bueno, 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 bueno Ah, el árbol sí Joder Va fatal, ¿eh? Ay Tengo una lista por nada Menudo puto frío, tío Venga, hombre Joder Increíble Que algo más me dará, supongo Cuando le dé la gana Claro Se pudo en 3 minutos Me va a tener aquí 3 minutos Dando hostias A esto Porque le da la gana A ver si estoy metiéndole más ¡Wow! ¡Wow! Es triste esto Bueno Ahora no se ve A ver, agachado Me va, tío Yo creo que no Está contando Como que le estoy dando Joder, tío Yo creo que no le estoy dando Realmente Tiene que haber deshecho Hace una hora Cago en tu madre ¿A quién me deja moverlo? No creo Empezar mucho Para mí Me va a decir Que mierda, tío Se me ha estropeado La carne esta Si me Sacara mi rapto Con mi rapto Si que lo Eso, pero Como tampoco se pone Lo a coger Joder, joder, joder Ahí sí me cuenta La carne La madera Pues nada Aquí hasta que se canse El juego Digo Venga, venga A darle la comida A este chavalín A meterme la pierna Abajo A ver Digo que me dará más Nada Pues aquí A joderse, tío Molesta un poco, eh Se ve fatal Tengo miedo Que venga un depredor Y me joda, eh Vaya lag Vaya lag No puede ser verdad A ver con el pico Conta carne y medio 17 Igual ya está Igual no me tiene que dar más, eh Me parece que hay pasos, tío A ver, así ¿Dónde estoy dando? Vamos a ver Estoy dentro del cuerpo, tío Nada, tío Voy a tener que dejarlo aquí, eh El cuerpo Es que no me está contando Como que no le estoy dando ¿Dónde está? Nada, tío Es que mierda Estaba ahí empotrado, eh Estaba aquí empotrado Sí, tío Jojo, jojo Bueno, yo creo que me vale, eh Va a dividirlo Ante el raptor Y... Aquí me mato la cucaracha Esta de mierda Bueno, pues vimos un bicho De casualidad Vamos para arriba Cuando encontramos los cimientos Es que vamos bien Sí, está para aquí ya Venga Sabe comer al... Ticeratops Al raptor Sí, bueno Este que maté ahora Es vegetariano Bueno, para ese nada Llegamos a zona de cimientos Y mejor, mejor De marchar de esta zona Porque ya la conozco Más o menos Como la palma de mi mano Pero es lo que hay, tío Aquí no se puede No te pueden tener bichos Pero estos que tenemos ahora Ya van librando casi dos días No es raro Que nos haya llegado ya Un carno para acá O alguien Ah, besando esta gente Aquí al lado Bueno, entre comillas Y andan al loro Que tienen que concedir Que los vean ellos Pues ellos mismos los cazan Pero si no Nos van a entrar Nos van a entrar Nos van a joder Igual que entro yo así Pues el raptor y demás Solo saltar Mira el cartú Que se dedica Píntalo la casa Es el paranosaurio Es el vegetariano Vamos a meterle Nueve al rex Al rex y al raptor Ya podría tener un rex Nada, es muy pronto Poco a poco Vamos a meterle En primer lugar Y vamos a meterle Daño Yo voy a decir Daño y velocidad Pues daño Venga Tú tienes verdurita Campeón Acabas de matar a tu hermano Tío Lo siento Al de aquí arriba Al de aquí arriba Estelanodón Que mola un montón Tío Molas un montón Campeón No le usamos nada Al pobre Así lo llevamos ya Para la nueva zona Que allá sí que tendremos Cruzarlo para ir a los sitios Le metí pescado crudo No había manera De coger otra cosa Por pescado Y vamos a meterle Lo que me gustaría Energía Sí, yo creo que energía Y luego pues igual velocidad Daño cuerpo a cuerpo Y todo Con este que vas a hacer Daño cuerpo a cuerpo Lo único que ataque A otro bicho Vale ¿Qué más iba a hacer yo ahora? Verduras como ando Para meterle al otro Sí, voy a meter unas verduritas Y voy a hacer un viaje Muy rápido Enseñaros La nueva ubicación Y el proyecto Que tenemos Hoy Decía haber hecho Un directillo Por la mañana Pero es que no fue capaz Pero hacer cerrar Aquí no venga un bicho Por ese lado Y nos lo mate Pues me dio pena Cuando me enteré de Paco Tío Que me lo había matado Bueno, nos lo había matado Pero nos lo curramos todos Tío Venga De esas Y ya está, tío Vamos a guardar la piel Bueno, ahora para hacer el viaje rápido Sabéis que hay que vaciarse Hay que ir vacío Porque si no pierdes las cosas Queda en tu mochila Y para los 15 minutos Desaparece Con lo cual hay que Ir en vacío ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! También es verdad Que cuando más tengas Más lag te da O donde más tengas tú De estructura O más tengas tú alrededor Más lag te va a dar La piel creo que es aquí Sí Ahora sigo metiendo Voy a meter para aquí ya esto La carne podre Para hacer narcóticos Narcóticos, carne podre Y narco berries Drogas Y nos deja hacer dos Bueno, pues ya tenemos 17 Y más las que tenemos ya hechas de flechas Y entonces se puede meter la piedra Y con piedra Y no sé qué era lo otro Haces el fósforo Con piedra y quera ¡Ay! Me he quedado pillado Lo sé, pero no me sale Piedra y carbón No No sé qué era ¡Venga! Mira, le he quitado el castor Va, el catalejo está muy guapo, tío El catalejo mola un montón Lo saqué una de esas luces Que cuelgan esos Rayos ¿Qué dice? Que no me lo deja Ahora Madre mía lo que tarda, tío Está muy bien Amplía bastante la ¿Ves? Carbón Bueno, aquí tenemos Al Cartu Hermondarina Y el Pompe El otro compañero Rasponerá en el otro lado Venga, le voy a quitar estas mierdas Ah, que va aquí para casa Puedes dejártelas en el cuerpo Pero bueno Tengo por costumbre Me quedo con lo que tengo puesto De ropa y demás Y ya está Venga, esto está Venga, vamos a hacernos un viajecito rápido Ay, espera La ropa igual la pierdo, ¿eh? Calla, calla Hay que ir en bozlas Ahí estamos Viaje rápido No es que por ahí tirado objetos Ahí tenemos cama, isla Tenemos cama, isla Y cama, barco Vamos a la cama, isla ¿Dónde estamos? Hay que tomar por culo Ahora estamos aquí abajo Luego tenemos la de Gerincho Su casa Y los raspán Que hemos hecho nuevos Vamos a cama, isla Rápidamente Son menos diez pasadas Yo me tengo que ir Es una pena, pero Mira, estamos ya en casita Es una mierda Es una casa provisional Que hemos hecho de madera Para tener los armarios Para tener los armarios y demás Guardados un poco Pero bueno Voy a decir, ¿qué es esto? Mortero ¿Aquí no tenemos narcóticos ya? No Bueno, no tenemos nada Joder, qué sensible el calor es Es colega Y os iba a dejarme ir Por si hay tal La verdad me dije yo Las cosas aquí, creo No se los dije aquí No Creo que no los dejé aquí Mira, también los de una granada Callón de rifle Cartucho de francotirador De escopeta, perdón Montura de Mira, tiranodón Bueno Dos tiranodón Esos rayos de luz ¿Dónde lo dejé yo? Hostia Yo voy por la mañana Un minutillo Es que deja aquí Aquí, espera, espera A esto Yo no sé quién es Pantalones de quitina Botas Hacha Pico Celeranzas Bueno, no sé por qué No pasaron las tres Eso ya nada Voy a coger todas las semillas Para comérmelas Yo siempre las tiraba No sé quién me dijo Que se podían comer Esa ya no Que me da sed Jeje Vale Mira qué pintillas Me falta la chaqueta La parte de arriba La parte de arriba Os tendrá Meteríamos Todos vengan a pegar recursos Tío Que nos hacen falta Muchísimo Ya veis el pedazo de finca Que aquí A lo suyo sería con el teranodón Pero lo enseñaba por el aire En un segundo Pues no sé dónde está La parte de arriba Aquí no está En el mueble Y que es con fibra ¿No? Vale, da igual Si es para lo que es Para dar una vueltina por la playa Y poco más Sí, sí Aquí no está Venga Hacha Ahí Joder Estoy tonto, tío A mí me gusta El primero El pico El hacha Lanzas Bueno, este caso Antorcha Pero bueno Normalmente no la suelo Vamos a meter ya No, semillas no No tengo vallos, tío Algo de sastre Ah, vale No hay sitio Pues quitamos Esta Y metemos esta Que son nueve Dejamos a mamar Aquí sí que suele haber Actividad de bichos No suelen ser muy chungos Os voy a enseñar Para que veáis El pedazo de sitio Que tenemos aquí Ya cogido, tío Ahora nos queda Pues cerrarlo todo bien Edificar Mira, ahí tubo Día de agua Que esa tubo Día de agua No es nuestra No sé quién es No estaba Vaya que quiero enseñaros Ahora que hay bichos Y no hay ninguno, eh Hostia, está ahí el vecino Una puerta Con un Creo que es un Rex Sí Está chetadísima la gente Está chetadísima Aquellos Y eso de aquí arriba Pero bueno, van a lo suyo Menos el tonto de ayer Que esté para allá abajo Mirad que Todo lo que es proyectecimiento De pilares Son nuestros Todos los pilares son nuestros Cuando tengamos todo el cierre bien Pues ya los quitamos Eso digamos Es para asegurarnos la zona Porque mientras que lo hacemos Si no, cuando venga alguien Y te planta aquí algo Mira, ya puse yo ya Algo de pared La puse anoche Y la puerta Pongo primero El primer muro Y pues con paciencia Y con tiempo Pues ya pondremos hasta tres Hasta tres Que nos ponen tres alturas de piedra Y la cuarta Si decidimos poner cuarta o no Por lo menos dos alturas de piedra Y la tercera mejor de madera Sabéis que el Rex Toda esta gente Eh, 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 eh Y este fallo, tío Es que lo hice de noche, tío A parte que era muy tarde Igualmente la cabeza a un bicho Hay que poner aquí otra vez Un chisme, un pilar Y poner que solo sea un muro Lo hice de noche Y no se veía un cagado Era muy tarde Se veía muy cansado Y no se ve Cuando aquí la noche Se ve fatal Pero la zona es una pasada Mira, aquí me pasó lo mismo Y puse dos pilares Abrí demasiado Y ajunté con dos pilares A ver los vecinos Entonces se van a por recursos Llevan a un Paco, ¿no? Sí, tío Vamos a ponerle ahora Buah, chaval Con pipa, tío Sí, eso es un Paco, tío ¿Cómo se llamaba? No lo veo Es un Paco, Paquito Pues todo esto lo que se lo voy a hacer raro Lo siento mucho por él Mira que es una más guapa de playa, tío Qué guapa Ahí tenemos ya la nieve Que donde caen Todos los rayos rojos caen en la nieve Ahí tenemos ya lobo Tenemos petróleo Tenemos de todo Pingüinos Para hacernos ropa de invierno Mira los pilares que hemos puesto Todo Mira, mira Fijaos en la playa Todos los pilares que veis son nuestros Hasta que tengamos todo el cierre bien hecho Y todo Van a quedarse ahí Uno que tengamos ya el cierre y todo bien Por los que vemos que ya está muy alejado Que no nos hacen falta para coger aquel sitio Y los quitamos Por ejemplo, aquí hay el fondo En un principio lo vamos a quitar Es que primero pusimos los pilares Luego ya decidimos dónde empezar Decidimos empezar aquí Aquí está cogiendo piedra y demás Pues todo eso se va a cerrar con valla Por ejemplo, por hasta aquí Y todas esas zonas Pues la dejamos al vecino Para que pueda salir Y la que tiene salida por aquí Por el muro ver por aquí Él puede salir perfectamente por aquí Hacia la playa, hacia donde quiera O sea que no debemos Ser nuestro sitio Pero sin perjudicar a los demás Por aquí más o menos será el cierre Y por aquí ya para allá Para no tengamos falta Los mismos problemas que en el otro lado Que nos los deje elevar De ahí en este lado igual En este lado, como veis Les hemos dejado otro Todo lo que nos ha permitido el juego, tío Hemos calculado Dónde nos impedía edificar Nos impedía edificar aquí Pues hemos retrocedido Un buen cacho antes Para poder elevar Y no tener problemas Nos va a llevar muchísimo Y por aquí había una silla ayer Me dio más por culo con los pilares Mira la silla Esta No sé de quién será Mira para ahí Mira, qué guapa estoy A broncearme Pues si os fijáis Los pilares iban a hacer La línea recta Venían por aquí Pero por aquí va a estar así Yo tengo que hacer aquí Esta curvatura Para esquivarla A ver si no me da problema Luego a la hora de elevar Un par de alturas Si me da problema Pues nada Derribar y retroceder Para que este hombre pueda salir Aunque tiene también Aquella otra puerta de allí Pero bueno Y nada Es por este lado Y ahora por el otro lado Vamos a echar un vistajillo Voy a hablar de todo un poco Ah, no, espera Voy a comer un poquitín No, esto me da la madera El recurso Y todo eso vamos a cerrarlo Todo lo que podamos Vamos a cerrarlo Es una zona muy buena Mira el país Hay una zona de bosque Que flipas Como está de armonía Todo lleno de pilares El sitio nos gustó Un sitio elevado Y ahora nos metemos el barco Y ese tubo de agua Por encima del barco Tío Hay ese otro cierre Que estoy empezando yo a hacer Yo tengo muy claro Puedo llevar este muro Este Eso yo creo que es una alarma Del vecino Este muro Me da problema No me deja continuar Ni para aquí No me deja continuar Ni para aquí Me sale en verde Lo pongo y no se pone Como si estuviera lagueado Entonces No sé si tirara Hacia aquí Hacia la paraya Va a tener una entrada Directamente con el barco O para donde llevarlo Aquí tenemos Nuestro barco Que lo han movido No estaba así ¿Eh? Esto que se supone Que es tío Como una ala delta ¿Qué es esto? Una ala delta ¿Qué hostias es eso tío? Y aquí os enseño A nuestro pequeñín A Medusa Level 118 Medu ¿Qué tal bonita? Mira como la tenemos Ya está arriba chaval Nos costó tamearla Tres horas y pico tío Cuerpo a cuerpo Venga Mira la mía La mía Que me das puta Nos costó Era un level 110 Nos costó Le dimos Jodimos 6 garrotes A mí No me mató ni una vez Pero a mi compi Mira que pino de Medusa A mi compi A Gencho Le mató La de Dios de veces Teníamos solo El muro de piedra He pusido los de madera Por si venía un depredador Que me la protegiera Y cerré por aquí abajo también Que es donde está el timón Aquí no sé Que le metimos Ah mierda Ahí le metimos mierda Literal Y nada más chicos Poco a poco No tenemos tan Más o menos ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Si quiero abrir Buu Que lag Que lag Por si no sé Que es este a la delta ¿Alguien me puede decir Que es este puto a la delta? O lo que sea esto O es un fallo del juego Y el barco no estaba así Tío El barco estaba bien atracado Estaba recto Que ahora me pueden morder A mi bicho Hay que tener cuidado Que ayer quedó El gerincho quedó Bugueado aquí ayer Vamos a aparcarlo bien Vamos a dejarlo Incluso un poco Dentro del agua A ver si se quita Esa mierda Se maneja mal Por la puerta Y eso Ya lo sé Quiero proteger A mi bichito Mira de ahí Como salen Los rayos rojos Hay que ir a la isla Supuestamente A la isla De los carnívoros Quiero dejarla recta No recta a la puerta Y alejada De ese Lo que sea eso Sabéis que el barco No retrocede A ver aquí En la orilla Hay que tener cuidado Yo creo que si viene un chisme No lo mata igual Si viene un depredador Aquí lo hago Pues igual Sin actividad Está todo Machacado Hay un pedacillo allí De mirad Porque yo ya había Dodos Quedó una mala Pero no sé Qué es esto Tío Y nada más Señores Esto es art Aquí andaba Voy a ir cogiendo Piedras así Hay muy bien De piedras en esta playa Muy bien Para todos lados Así que vamos Ya a cerrar Todo bien Y cuando acabemos De cerrar Pues los cimientos Que no nos hagan falta Y que veamos Que puede molestar A otra persona Pues esto es un juego Que es de todos Tío Ya sé que el que llega Primero se queda A la mejor zona Pero creo que no hay Que no hay que ser así Aquí abajo También pusimos Pilares Es que no teníamos Buscando zona Entonces fuimos marcando Oh Ahí hay un bicho Atacando Baja Sí ya Ah no Es el chaval De antes Pensé que había Un bicho Atacando Al Paco Se va cogiendo Madera Y demás Buscarse la vida Vaya Porque había un montón De dodos Pero un montón Veo un rayo Si bajara Un rayo amarillo Igual me da tiempo A ver si no me lo ve El vecino Me lo pillo Que con el level Que tiene Tiene pistola Y todo Y es que ni le interesa El amarillo A mi bueno No me doy cuenta El amarillo Me había uno rojo Y otro Y ahora mismo Level 60 Y 61 Me había uno rojo ayer Creo que fue cuando Me dio la escopeta Y eso Creo que fue ayer No me hagan mucho caso Igual no fue a mi A mi este que me dio El cartucho Eso es fijo Voy a esperar que baje Si no tarda una semana Y a ver lo que nos da Hay que echar un vistacillo Que le llamamos el Raptor Eso Le vamos a hacer la casa Con Pilares Esa prueba Como es el Pilar de Paja Lo voy a enseñar ahora No ando muy sobrado De comida Yo lo como todo Igual hago una medasez O la hostia Pero bueno Era solo para Tratar Ahora muero aquí en casa Y aparezco aquí Luego cuando entre de noche O cuando pueda Ya está bajando ahí Por la casa Tengo la intención De hacerla aquí Y con estos pilares Va a ser Lo más alta que podamos Y debajo Vamos a guardar Nuestros dinosaurios Aunque el prioritario Es la valla Después de la valla Ya lo que Dios quiera Así que venga Que acabo de bajar Este zurullo Mientras voy yo Descargando todo Aunque bueno Aquí me da igual Muero con ello en el cuerpo Solo tengo vallas Pues la ropa Y eso no se pierde Para el agazo A ver el cierre Pondelo llevo Que también lo hice de noche Y no me voy a contar A menos Donde llegué Hasta aquí tengo el cierre Y aquí tengo que empezar Ya a cerrarme Porque si no me va a dar problemas Esa casa del vecino Vamos luego con la guía Lo siento Y aquí ya Hacia ese árbol Pum 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 Hasta aquí a encontrarme Con el otro Luego meterle Las tres alturas Y fuera Piedra hay bastante Y madera hay bastante Gracias a Dios Bueno aquí nos baja ya El tótem O no sé como se llama esto Yo llamo tótem La verdad que deslumbra Mola el color tío Caja suministro 100 de 100 ¿Qué pasa? ¿No bajó todavía bien? ¿O qué pasa aquí? Ahora Marco Marco de metal Para dinos ¡Qué guapo! Y una granada Hay que cogerlo todo señores Que siempre viene bien Así que nada más Un saludo como siempre Esto es ARC Estamos en Play 4 Servidor 604PVE De momento No vamos a aceptar más gente En la tribu Ahora no somos 4 Y queremos un número máximo de 6 Pero andamos ahí meditando Si, si, si no Si, 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 no Pero bueno Yo el que quiera jugar conmigo Lo voy a invitar a jugar Lo catamos unos días Hicimos como nos gusta Que nos gusta Como juega Y como se comporta Hasta 6 No hay problema Que se meta Espera, espera Está a tope Lo siento mucho Fibra Lo siento mucho Steamberry Pero ponemos esto Lo quiero proteger Proteger de que lo pierda yo Con la manta No con la cosa Y esto que tiré La fibra no se pierde Pero otra si es que se pierde Así que lo he dicho Un saludo como siempre Y nos vemos Vamos a encender Que hace frío Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!